Hola, me llamo Yolanda, soy de China. Hola, me llamo Ting Ting, soy una profesora de chino mandarín. Mi nombre es Cristina Chong, soy de China, mi ciudad está en el medio de China. Y soy de la provincia de Heronjiang de China, en el noreste de China. Tengo 25 años, soy del sur de China y la provincia se llama Yunnan. Ahora estoy enseñando el chino mandarín en el Instituto Confucio de Medellín. En China hay muchas artes locales de China. Mira aquí, aquí es una obra de la caligrafía tradicional de China. Y por ejemplo, de nudo de chino, nudo chino. Y ese significa, es como felicitación o felicidad y buena suerte. Este se llama Completa Felicidad. Se pega en la ventana cuando llegan las fiestas y matrimonio. Siempre, los colores principales son rojo y amarillo. Y rojo significa buena suerte y felicidad. Y amarillo significa alicancia y nobleza. La caligrafía en China ya tiene más de 2.000 años. Generalmente se escribe desde la derecha hasta la izquierda. Desde la arriba hasta la abajo. Se llama en chino chunghe jingming. Significa chunghe como significa el clima, como la primavera, siempre es muy agradable, muy suave. Y jingming significa los paisajes en esta estación también muy hermosos. Y Completa Felicidad siempre se pega en la ventana de la casa. Se forma de dos caracteres, que significa felicidad. Y China tiene un largo tiempo de historia. De modo que hay muchas cosas muy interesantes para los extranjeros.